Esto es así, vamos muchachos Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Porque te adoro Amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por ti reconozca lo que soy y me aleje de ti Ay amor No entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por ti reconozca lo que soy y me aleje de ti Corazón, si quieres no puedes Corazón, por favor, decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Un sentimiento Un sentimiento Vallenato Que viva la música de Colombia Hijo de puta Jason Jiménez Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Solo hacía realidades tus deseos Sin pensar en mi suerte Ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Te confieso que esto es duro para mí ¿Por qué? Porque te adoro Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, vacilo Que el amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón Si te vas Si te vas Si te vas Enseñame Como te olvido 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 Esa huella mi gente Olvido Eårdo Elём Elabolic 2 Sin Su Su Estéñame